Comenzamos un poco de tema y les comentamos que este domingo 11 de abril se llevará a cabo las elecciones de la segunda vuelta para definir el binomio que llegará a Carondelet por los próximos cuatro años. El Consejo Nacional Electoral es la máxima autoridad y quien lleva adelante la organización del proceso y ha hecho hincapié en que no es necesario su propagar por horarios, las puertas de los recintos electorales estarán abiertas con la intención de evitar aglomeraciones. Vamos a ver. Ecuadorianos en nuestro país y el mundo acudirán a las urnas este 11 de abril para elegir el binomio presidencial que gobernará los próximos cuatro años. Serán Andrés Arauz y Carlos Rabascal de la Alianza Unión por la Esperanza o Guillermo Lazo y Alfredo Borrero de la Alianza Creo Partido Social Cristiano quienes liderarán el modelo elegido. Al igual que en la primera vuelta, los nuevos comicios se guiarán por normas de bioseguridad y distanciamiento por la pandemia del COVID-19. Entre ellas, el uso obligatorio de mascarilla. El acceso a recintos será de libre acceso para evitar aglomeraciones. Se ejercerá mayor control en el interior de los mismos para garantizar el distanciamiento y las ventas informales estarán prohibidas. Casi 6.000 policías colaborarán con la seguridad y aproximadamente 38.000 militares ayudarán con la protección y seguridad del material electoral y del CNE. El silencio electoral y la ley seca regirán desde este viernes 9 de abril, aunque varios grupos como los privados de libertad sufragarán este jueves 8 de abril y los beneficiarios del voto en casa el viernes 9 de abril. Será cuestión de días para conocer quién será el vencedor en el balotaje. Tras las votaciones, el nuevo presidente de la República será posesionado el próximo 24 de mayo.